Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Levantemos el corazón. ¡Ay, qué lástima! Es pura raza. ¡Sí, pura igualidad! ¡Sí, pura! ¡K-K-K-K-K-K-K! ¡K-K-K-K-K! ¡K-K-K-K! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame! El Espíritu Santo congrega en la unidad y cuantos participantes del cuerpo y sangre de Cristo. En el del mundo es para los seres trastornos de la Iglesia, pero no en nuestras ofensas, sino también en nosotros los pecadores de la Iglesia. ¡No, no, no! ¡Libranos de todos los malos, Señor! ¡Conceden a su amor! quieto 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 y a ver si intentale que vas a la sala ¿eh? no a ver no a ver es que es muy chiquito es muy chiquito es tres meses tiene son muy buenos se lo podemos grabar un poquito a ver a acostumbración saben que tenemos la procesión bueno que tiene la maíz si claro sonríe sonríe no no c una tortuga una tortuga se le graban las bebidas una vez con la de las bebidas con la de las bebidas un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito ¡Gracias! ¡Gracias!